Nos vamos a marchar hasta un lugar donde es muy inteligente estar, nos vamos hasta la playa de la comunidad valenciana, Puerto de Sagunto, Pilar, antes hemos estado un ratito y la verdad es que yo me mantenía ya en directo conectado contigo hasta el informativo. Hombre, yo creo que podríamos abrir este verano una delegación de Aragón TV aquí, ¿cómo lo veis? Por supuesto, encantadísimos de recibiros y de colaborar y participar, es evidente. Porque nos hemos librado de los 35 grados que caían hoy en Teruela, plomo, ese calor pesado y estamos aquí pasando una tarde divinamente y decíamos, ¿por qué hay tanto acento aragones en esta zona? Lo reconocemos no solo por el acento, que hay algunos que lucen pin como Ángela, presidenta del Centro Aragones con orgullo. Uy, con mucho orgullo. La verdad es que es uno de mis retos, porque realmente yo he estado fuera muchos años, fuera de Aragón y fuera de España, y esto de llegar y ser presidenta del Centro Aragonés, de la familia aragonesa del Puerto de Sagunto, es maravilloso. Oye, ¿por qué hay tanto aragones aquí que decíamos? Porque esto tiene su historia, ¿eh? Uy, claro que sí. Aragón vendía su mineral de ojos negros al puerto de Sagunto, a Sagunto puerto, y entonces había una línea de trenes que traía el mineral. Y eso fomentó que los aragoneses atraídos por el puerto se afincaran al lado de las cargas. Los aragoneses... No eligieron mal sitio, ¿eh? No, eligieron el mejor, eligieron el mejor. Voy a preguntar a este matrimonio que tengo aquí tan estupendo. Tere y Gerardo. Sí, guapa. Buenas tardes. De Teruel capital, pero llevan aquí media vida. 50 años, cariño. Además, con el honor de las medallas de oro que nos concedieron en el de 2020. Así que, orgullosa de mi Teruel, orgullosa de Puerto de Sagunto, porque aquí nacieron mis dos hijos que tengo, y me raptó este caballero, que vino a Teruel y dijo, esta es para mí. Y yo dije, pues es tú para mí también. Y celebramos en la misma iglesia que nos casamos los 50 años de matrimonio. Toma ya, pues así es. Bota de oro. Así, así redondo. Y vino el centro de Aragones del Puerto de Sagunto a hacer la misma baturra en la ronda. Bueno, pues yo aquí me he pasado una tarde estupendísima con esta tropa aragonesa. De Teruel, de Sabiñán, de Ababug, no me quiero olvidar de Sarrión. Y de... Utrillas. Utrillas. Villel. Y Villel y Villastar, que no se quede nadie sin nombrar. Que, bueno, que nos están haciendo ya la ficha de socias para el centro de Aragones. Jesús, ¿te apuntas o qué? Hombre, que sí me apunto. Os estamos esperando. Venid, que aquí seréis bien recibidos, lo habéis visto, ¿no? Dispuestos a abrazaros, a contaros la historia del pueblo. Y a bañarnos en la playa. Y de nuestras raíces. Y después una buena paella, después un buen baño. Bueno, Pilar, la verdad es que lo he dicho, una auténtica maravilla. No solamente el paisaje, sino el paisanaje, como se suele decir.